Música Buenos días mi gente, ¿cómo está todo el mundo por allá? Bueno, por acá estamos a lunes 20 de diciembre y este es el vlog más 20. Por estos rumbos mi gente son las 8 y 57 y estamos a 32 grados, o sea, estamos a cero en celsius. O sea que ya bajo la temperatura está fría esta cosa señores, porque aún y con la calefacción hay que andar con esto, porque si no nos morimos de frío. Espero que todo el mundo tenga una hermosa y bendecida semana. Esta semana es navidad, tenemos noche buena y navidad es este sábado. Así que por estos rumbos les cuento que estos chicos están que no caben en el pellejo, porque no pueden esperar el día de navidad. Y bueno, hoy nos paramos un poquito más tarde, no me paré a las 6 y media, me paré a las 8 y media. Y porque nada más tengo que despertar a Michael a esta hora y Megan su primera clase es a las 10 y 40. Como ven ya Michael está despierto y está activo, mi gente. Está activo. Así que bueno, aquí estoy tomándome mi cafecito mañanero. Michael. Estoy escrochando tu coca. Aquí estoy tomándome mi cafecito mañanero, que con este frío, muy bien que cae. Así que bueno, mi gente, por aquí les voy a enseñar a Michael. Hola. Buenos días. Hola. Buenos días. Así que bueno, ya él está tomándose su lechita. No quiere hoy quesadilla porque últimamente no le han caído muy bien. I barfed. Michael. Sí. Eso no hay que contarlo. I mean, it's for the channel. No, pero bueno, sí, no le cayó muy bien a la pancita y uno de estos días dio una vomitada. Qué bueno, que para qué les cuento. Pero bueno, mi gente, hoy nos toca vacuna del bicho. Hoy le toca a Michael su primera vacuna y a mí me toca, junto con el señor sin cabeza, el booster. Así que bueno, esperemos que todo salga bien, porque la primera que nos pusimos fue de Johnson y ahora el booster que nos vamos a poner es de Pfizer. Así que cruzamos los dedos que nos vaya bien y oremos que todo nos salga súper bien. Así que igual yo los voy a traer con nosotros y por allí les sigo contando qué más vamos a hacer. Nos vemos. Nos vemos. Bueno, mi gente, aquí vamos en el truck para ponernos la vacuna. Bueno, el booster de la vacuna, el señor sin cabeza y yo. ¡Oh, yeah! Y Michael, aquí está. ¡Hola! Que mi chiquito se va a poner su vacuna, porque él quiere estar protegido, porque él dice que él es el único de la familia que no tiene la vacuna. Y es verdad, porque el nabes tiene nueve años y estábamos esperando a que, whoops, abrieran para los menores de doce años. ¡Wow! Estamos en Big Bang. Así que bueno, ahora vamos a, ya vamos de camino. Por aquí vamos. Y ahora les enseño a donde vamos. ¿Estás listo, Koso? No. La buena cosa es que no hay sangre que salga. Si hay sangre que salga de su cuerpo, eso es otra historia. El sangre se debe dejar de estar ahí. No, no, no quieres verlo en esos episodios. watching this right here. Let me talk this right here. You get a sticker. Bueno, mi gente, aquí estamos en Apubis, esperando para que nos asignen una mesa. No creen que el restaurante está lleno. Así están los restaurantes ahora, vacíos, pero hay que esperar. Así que, bueno, mi gente, aquí estamos. Ahora les enseño qué vamos a comer. Bueno, mi gente, aquí llegaron los appetizers. Y estamos esperando la comida de Michael, Megan y Matthew. ¿Qué estás comiendo? Alfredo. Alfredo pasta. Y what? Mozzarella sticks. ¿Y Megan? Chicken tenders. Chicken tenders. Y Matthew, que ya pasta también. Por allá no hay lámpara, así que no se ven mucho. Aquí está el señor sin cabeza. Y aquí está el mío. Un pollito con camarones y puré de papas. Que todos tengan buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Bueno, mi gente, y ahora, después de una rica cena, estamos disfrutando de unos helados. De Cold Stone Creamery. Aquí está Michael. They make the best ice cream. Megan. Aquí está el señor sin cabeza, tratando de comerse su super helado que pidió. Y aquí está el mío. Eso no parece banana split, solamente por las bananas. Aquí está el mío. Y somos los únicos locos con 37 grados de temperatura comiendo helado. Fuimos a Dollar Tree a buscar los papeles para forrar los regalos de Secret Santa. Y pues yo tenía que forrar los regalos que están mandando de Panamá para los chicos. Y aquí están los papeles que hemos comprado. Miren este con los personajes de Disney. Este de Frosty, el Snowman. Charlie Brown. Hombrecitos de nieve, Santa, más Santa. Estos son los que Megan escogió. Este es el del señor sin cabeza. Este es el de Matthew. Para su amiga secreta. Este es el de Michael. Y compramos también papel tissue. Para esto, forrar esto, lo que sea ropa por dentro. Aquí hay más papel tissue. Y este blanco. Y ahora vamos a empezar la forradera de los regalos de Amigos Secretos. Aquí estamos en el proceso. Aquí está Miss Megan. Aquí está Miss Megan. Forrando sus amazing glasses. Que tiene que ponérselos de ver para entonces poder ver. Y se ha quitado los de los renos. Pero está perdiendo el estilo. Tiene el collar puesto. Ha perdido el estilo. Espérense que les muestre cuál es el estilo navideño. Uno tiene que... No te olvides que ella también tiene el... ¿Se dan cuenta? ¿Qué mejor espíritu navideño? Collar. Un collar de campañitas. Mis super lentes. Mi sombrero cantador. Y ahí estoy en modo forrar regalos. Bueno, mi gente. Quería compartir con ustedes. Ya hemos llegado a la meta. Así que a partir de hoy. Ya ahora sí. Esperamos que sigan viendo nuestro contenido. Nos sigan dejando likes. Deditos arriba. Comentarios. Y a partir de hoy. Vamos a ponerle más empeño. Vamos a traer más challenge. Y más aventuras a nuestro canal. Muchas gracias. Por todo este apoyo. Que esto lo hemos logrado. Gracias a todos ustedes nuestros suscriptores. Los queremos mucho. Bueno, mi gente. Aquí estamos ya. Después de un largo día. Esperando que Michael saque el número. Del libro que vamos a leer hoy. Ajá. Con la botella de vidrio. Por eso no se juega con eso. ¿Puedo elegir el número si no quieres elegir? No. ¿Lo dejó abierto? Sí. Aquí está Megan. Hola. Y esto es lo que hay que hacer cuando se está mezclado. No, saca uno nada más, hijo. Y eso es... El número será... Entonces hay que ir para atrás. La realidad es que están todos desordenados. Yo sé dónde está el 13. Un Christmas Good Night. Así que vamos a leer historias y después nos despedimos. Bueno, mi gente. Ya terminamos de leer historias. Y hasta aquí les vamos a dejar el video del día de hoy. Este fue el vlog más 20. Y nuevamente, muchas gracias a todos los que nos han estado apoyando desde el principio. Gracias porque hemos logrado llegar a nuestra primera meta. Y esperamos llegar a muchas otras metas más. Espero que todo el mundo tenga una hermosa noche y un sueño reparador. Y los que están al otro lado del mundo, pues que les vaya bien en sus trabajos. Y espero que todo el mundo esté desde ya preparándose para la Nochebuena y el día de Navidad. Espero que todos la pasen bien. Y nos vemos cuando, chicos? Hasta mañana. Hasta mañana, baby. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. I am that baby. Yeah, since Christmas It's a magic time